Buenas tardes señoras y señores, estamos aquí en el parque Viapol Center y estamos haciéndole una encuesta a los vecinos, acompáñame. Hola, buenas tardes caballero, ¿qué opina usted sobre que los perros caguen en el pipicán? Pues te puedo responder, no sé, te puedo responder en plantas antes. Yo lo que pienso, no sé, es que en verdad no te voy a responder eso. Pero yo lo que creo que aquí por el barrio se está corriendo un rumor de que Luis Oclavón y Marilyn Flow van a sacar un disco en el que aparece un chavo que se llama Polaco. Yo no sé por qué le dicen Polaco, en verdad no es de Polonia, es de aquí, de Sevilla, pero a mí me ha regalado una camiseta, mira. Mira, ¿cómo es la camiseta? Y aparece en el disco ese, mira. No te dejes guiar por lo que otros opinan, sé tú tío siempre. Aquí hemos venido todos a ser nosotros mismos.